A continuación, los canales de YouTube con menos de 50k transmitirán conjuntamente la franja electoral correspondiente a las próximas elecciones presidenciales. Buenas noches, chilenos y chilenas. Y chilenes también. Me dirijo a ustedes, humildemente, para comentarles lo siguiente. Como ustedes bien saben, YouTube está cambiando. Internet está cambiando. Miles de videos volulan por las redes y nadie hace nada. Videos de mierda que por lo demás se usan para burlarse de las minorías. Se burlan de los peruanos y sus comidas mugrientas en el puente. Se burlan también de los haitianos que venden Super 8. Esto debe parar. Chile se está convirtiendo en un país racista. Por esto, me dirijo a ustedes nuevamente para proponerles una solución. La solución es la siguiente. Únanse a mí y voten por la Frente Amplia. La Frente Amplia aboga por un lenguaje inclusivo. Ten cuidado con maricón. Cuidado con homosexual. Ten cuidado con minorías asexuales desfavorecidas. Muchos como tú ya han votado por la Frente Amplia. Vota por este ángel, no tienen ni un pelu de tonto. Ya saben, chilenos. Si quieren un cambio, voten por mí. Voten por ustedes. Voten por Frente Amplia. Esteban Espinosa, uno como usted. Hola, amigos de QLS. ¿Cómo están? ¿Tanto tiempo? Mi nombre es César. ¿Cómo están, compadre? Yo soy El Esteban. Oye, y estamos de vuelta al fin, compadre. Echaba de menos y yo esta güey, o sea, en realidad no. Pero igual echaba de menos un poquitito. No, yo creo que ustedes no echaban de menos, güey. Yo como que no echo de menos. Güey, todos los días mensajes así como ya, pues cuando vuelven. Empiecen, empiecen. Ahí uno paseando ahí por el barrio Brasil. Ya, pues estén. ¿Cuándo ha sido un nuevo video? Estén. Yo la otra iba corriendo por la calle, unas minas así. Oh, César, por favor. Iba trotando, la gente va trotando así. Saca. Oh, de congreso. Oh, ese le estén. ¿Cuándo se viene el próximo capítulo? Qué güey más rico, sí. Pues necesitábamos unas vacaciones. Y además, qué puta, estamos nosotros con proyectos buenos. Proyectos buenos, trabajando, güey, todo el día. Trabajando todo el día, haciendo una serie original sin plata, un padre de puta. Somos puras. Toda la gente quiere, los hombres quieren ser nosotros y las mujeres quieren estar con nosotros. Puta, son como una banda de rock, como Motley Crue. ¿Qué Motley Crue? ¿Quiénes son esos güeyes? ¿Qué Axel Ross? Oye, pero nos estamos desviando del tema. Vos te estáis desviando. Yo no estoy... Verdad, tú seguís la pauta. Yo sigo la pauta. Callado nomás. Entonces, según la pauta, ¿cuál es la película que vamos a revisar el día de hoy? Hoy día vamos a ver Una Mujer Fantástica. Una Mujer Fantástica. ¡Uh! Ganadora del Oscar. Ganadora del Oscar. La mejor película de habla... de habla no inglesa. No, pues esta es como la mejor película de cualquier lugar que no sea Estados Unidos. Es como así... Es más corta la categoría. Es una categoría culida terrible mierda. Así como cualquier güeya que no sea de nosotros los dioses gringos. Y ganó entonces... Mucha gente como que confunde que ganó Daniela Vega por su interpretación, pero en realidad el premio fue a Mejor Película. Mejor Película. Ahora, eso siempre deja abierta la duda. ¿Es una película merecedora del Oscar, compadre Esteban? ¿O es la mejor película de... extranjera? ¿Es la mejor película de un lugar que no se ha estado sonido? Yo no he tenido la suerte de verlas todas, güey. Vi muchas ganadoras de los premios, pero no he visto las películas extranjeras ganadoras de los premios. Es que además es difícil porque esas películas como que no las encontráis en ni un lado. Por ejemplo, acá en el cine Hoyts, ándate a la chucha que hay a ver esas güeyas. Claro. ¿Cachai? Ahí ya cagamos al tiro con el placement. Cagamos al tiro con los placements. Cagamos al tiro con ser influencer por esos güeyones. Bueno, pero vamos entonces, sin más, a echarle un ojo a la ganadora del Oscar. Una mujer fantástica de Sebastián Lelio. Partimos esta peliculita con unas cataratas que no entiendo por qué chuchas salen, culida. ¿Por qué salen estas güeyas? ¿No? ¿Y tú cachai? ¿Por qué era lo que le regalaban, loco? Ah, mira el culiado bueno. Puta, yo te lo iba a decir después. Hay una parte donde te voy a regalar una güeya de Iguazú. Sí, porque ya no se le había perdido la tarjetita. Esta güeya es por acá, viejito. Sí, es por acá de la vuelta. Lo grabaron cerquita de la casa y no lo vimos nunca. Ahora es un prostíbulo. Ah, mira tú. Entonces, Pancho Reyes trabaja con hilos, el culiado fome. Claro, es como un... Es como un sastre. Una güeya así. Una güeya así. Y aquí el güeyón viene a ver a Daniela Vega, que además es cantante. Porque vos cachai que todos los transexuales son más bacanes que vos en todo. Sí, son como súper artistas. Esta no solo trabaja, además canta. Pero aquí no es la voz de ella, parece. Ah, y no sé. Escuché así como rumor que hacía todas las voces y cantaba y toda la güeya. Ah, no tenía idea. Era muy bacán. Oye, igual el Pancho Reyes supone que la invita así como para su aniversario. Igual le dio una güeya de comida chica, que no es culiado chica. Sí, es culiado pobre. Pero tiene una güeya más bacana, no sé. Sí, como que igual se quedó atrasado el lelio, güeyón. Ya ahora los fines de mes se come sushi, ya no comida china. Oye, y ese besito. Qué pura fritura. Oye, no sé si te fijaste, Cesarín, que el... Obvio que me fijo, güey, soy crítico de cine. El Pancho Reyes. Críticas cuáles. O sea, un beso bastante fruncido, güeyón. Son altos fruncidos. El beso que nos dimos una vez. Nosotros, güeyón, fue más apasionado. Hasta esa güeya más apasionada, güeyón, la cagó. Es que es un loco que no está comprometido con el arte, pues culiado. Sí, güeyón dijo ya, voy a actuar, páguenme. De hecho, yo vi ese beso. Igual lo comparé así como con los atraques de Brokeback Mountain, güeyón. Del secreto de la montaña. Ahí tenía eso, güeyón. Que eran bastante apasionados. Sí, es maricón homofóbico. Y quedaban como güeya, así como, oh, el culiado es buen actor. Sí, güeyón. Es como, te pasa a vos, como cuando la Cersei se da besos con el Jamie Lannister. También es como, oh, conchetumadas. No, a mí no. No, a mí sí, son hermanos, güeyón, la güeya es asquerosa. Vos te convocionó mi culiado a mi hermana, güeyón, la güeya es cerra. O vos, al tuyo. Oye, harto homofóbico el Pancho Rey es culiado, güeyón. Porque vos cuando lo veis dándose besos con mujeres de verdad. Chucha, le dije mujeres de verdad. Con mujeres biológicamente, con mujeres no trans. No trans. Ahí, harto más empeño que le pone. Sí, se nota como un poquito, no sé si se habrá sido como, no sé, que está incómodo. O sea, igual uno como director, tenés que pausar, decir loco, ese beso salió como el pico de nuevo. Hay lengua, ¿no? No hay lengua, no hay lengua. Son como unos besos así. De puro labio. Sí, puro labio y apenas. Igual es difícil, güeyón, es que sí, es verdad. Pero en las teleseries igual, se dan besos brígidos, güeyón. Sí, pero que en las teleseries no hay mujeres trans, güeyón. Cierto. Esto es un cambio que se viene ahora. Se viene un cambio, van a venir puros topones en las teleseries. Puros piquitos. Al revés, lo que dices tú, van a ver como besos bien con actores y actrices trans. La verdad no sé, güeyón. La verdad no lo sé. Yo no tengo todas las respuestas por comprar este. Púntala, güeyón. El tema es que aquí después empieza el amor, güeyón. Qué bonito el amor. Esto es ya sexo duro, hardcore, güeyón. Sexo hardcore. El tema es que... Fue poco. Igual no muestran nada, güeyón. Claro, pero con padre se empieza... Orlando. Orlando el personaje, güeyón. No sé, yo sé que se llama Pancho Reyes. Orlando, güeyón. Como que se cae. Orlando se empieza a sentir mal en la noche, güeyón. Como que dijo, oh, ¿qué hice? Me duele la cabeza, güeyón. Me duele la cabeza. Claro, lo que pasa... Y esta mina le ayuda porque es una mujer fantástica, güeyón. Tengo para la caga de la cabeza, güeyón. Le dice, quédate acá, pero como este es un típico machito tóxico, no le hace caso al culiado y se saca la chuta. Se saca la chuta. Güeyón, se lo llevan para la cagada tú, compadre. Esta güeyón como que no la encontré muy real, güeyón, con respecto a una sala de urgencias, ¿cachai? Sí, en realidad. Esta es como sala de urgencias bonita. Sí, güeyón. Oye, compadre, tú me vas a contar algo súper interesante, compadre. Algo que todo el mundo estaba esperando. Mira, ¿sabéis lo que pasa? Hay un tema con esta película que hay una escena... Se supone que esta película en realidad tiene que mostrar como el choque social que tenemos nosotros con los transexuales, que aún no aprendemos a aceptarlos por como son, y está bien en una película que se enfoca en eso. Entonces, hay algunas ocasiones donde se supone que esta mina como que la discrimina, ¿cachai? Hay una parte donde... Hay varias de eso. Hay bastante, claro. Hay una donde la enfermera, ¿te acordáis que le dice, y usted es familiar del Pancho Rey? Así como, se nota que no. Y hay otra cuando el doctor Culeado le dice así como, ay, Marina, ¿eso es un apodo? Marina, pero ese es un apodo, le dice. ¿Cómo se llama ese güeyón? Se me olvida el nombre, güeyón. También se me olvida, pero es un güeyón que sale en Bala Loca, una muy buena serie viejito, vean, chilensis. Pero ¿sabéis que la otra güeyón que me molestó es que hay algunas güeyas que como que no son para nada discriminación por transexual? Por ejemplo, ¿cachai que la Daniela Vega sale corriendo y, güeyón, si vos llegáis así en la noche, urgencias, con un culiado todo machucado, obviamente no te podís ir. ¿Lo dejáis así vomitado y machucado? No, vos no te podís ir. Igual entiendo por qué lo hizo, porque como que se quería alejar de ahí, pero loco, vos llegáis con un culiado todo moreteado, te van a decirme que te ataca. Tú decís que no te suena tan discriminatorio. No me suena tan discriminatorio. Y esto, por ejemplo. Señorita, necesito sus datos. ¿Acá? Acá. Nombre completo. Marina. Ya, ¿cachai que le pidió el nombre completo? Imagínate, vos le dijeras, un paco te dice, dame tu nombre completo. Y yo le digo, César. Culiado se la va a echar, o no, decís vos. ¿Su cédula de identidad la tiene? Ya, esa güeya está bien, pedir la cédula de identidad es como una güeya de paco. Claro, por supuesto, es que voy a dar a las policías. Ese asunto está en trámite, señor. Entonces no lo cambie, este es su nombre legal. Entonces, el tema es que yo siento que este güeya le dice, oye, hasta que vos no cambiés tu nombre, tu nombre legal no es Marina. Y esa güeya igual está bien. Sí, porque puede ser el paco, salieron a marcha, güey. Claro, pero dentro de todo, igual el tema, se supone que la discriminación, como lo hablamos, es el hecho de que el Estado culiado no es pedita como el proceso de que esta mina se quiere cambiar de nuevo. Claro. Como que no se puede, entiendo yo, ¿cierto? Tú no querías venir y yo justo te estaba llamando para que se llegue el turno en la noche. Es similar. Es que no vi el teléfono, Alessandra. Igual la celebración estuvo intensa. Pero llegaste. Se agradece. Oye, bueno, si hay algo que me molesta, me incomoda bastante, güeyón, es tu actitud. No me molesta que en estos guiones, como los güeyones cuicos, no saben de repente retratar o no conocen el mundo real, cómo funciona. El mundo laboral, Juliado, le sale así como el hoyo. Por ejemplo, cuando está la mina la Daniela Vega, en la pega, la Antonia Seges le dice así como, oye, bacán, que viniste, pero, igual que herrería esta noche, pero viniste. Así que te lo agradezco. Así como, güeyón, Juliado, imagínate que vos lleguís un día a la pega y tu jefe te diga, Yo que trabajara ahí de curado, te diría en ese juego. Exacto, güey. Te pega a ser curado. Imagínate que llegué así un día a la pega, oh, viniste, bacán, güeyón, muchas gracias. Te caché que está ahí curado, pero bacán, ¿qué? Pero bacán, ¿qué viniste, güeyón? La güeya mentira, güeyón. Nadie te agradece, a menos que el jefe sea tu amigo. Claro, nadie te agradece por cumplir tu horario de trabajo. Ahora, a lo mejor, puta, así como para ser abogado al diablo, como para allá, a lo mejor, quizás esta Antonia Seger era como la amiga, y en algún momento antes del guión la llamó así como, oye, mañana se me cayó una garzona, ¿podís venir? Y ella fue a reemplazarlo y esa escena terminó siendo eliminada. Pero bueno. Puede ser, porque igual no la percibo como el personaje de la Antonia Seger, es como la jefa, güeyón. No se ve como jefa, ¿cierto? Es como que es un poquito ambiguo, güeyón. Sí, además, güeyón, es que están como en la hora de almuerzo. Vos veis que hay unos locos así como, oye, ya, por la cuenta, oye, tráeme el agua, y la Antonia Seger se le lleva a un lado, oye, ¿y cómo te ha ido así, güeyón? A esa hora del almuerzo están todos apanados. Vayan ustedes a cualquier cocinería, a cualquier restaurante, entre las 1 y las 3, están todos vueltos locos. Claro, todo muestra que es la hora a pic, güeyón. Apanados a cagar, pues, güeyón. Así sacándose los chicles de la cabeza de los güeyones y, güeyón. Ese va como va a ser poco creíble, quizá un desacierto. Sí, o sea, tampoco arruina la película, pero trabajen, loco, alguna vez. Si vais a hacer una hueá de un garzón, por favor, garzonea. Una vez en tu vida. Vive en el área así como un rato. Vive el área de la cual vayas a escribir. Si no, ¿cacháis cómo la vida, no sé, de una prosti, la contratáis, pero la entrevistáis. Claro. Para eso nomás. Págale, pero... Pero págale, pero no le hagáis hueá cochina. No te la culies. Sí, güey. El tema es que acá llama a Lynn Kupenheim. Ustedes todavía no lo saben, pero a Lynn Kupenheim le dice así como, oye, güeyón, se murió mi ex marido, que es Ratupo Lolo, así que necesito que me devolváis las cosas. Devolvame la casa y el auto. Que igual, dentro de todo, yo tampoco siento que sea muy discriminatorio. No. O sea, tu mamá anduviera con otro viejo. Como que valen pico, porque ya se están peleando los bienes del hueón muerto. Sí, es que esa es la hueá como muy derechista. Y Lamparo Noguera, además, le dice que le tiene que investigar porque el Pancho Reyes tenía unos golpes en la cabeza y en los brazos y estamina de nuevo como que se la echa. No sé qué hueá. Unos mordiscos. Oye, de aquí en adelante, tu comadre Daniela Vega como que empieza a alucinar siempre con el Pancho Reyes y además se encuentra ese 181. Claro, tiene ciertas visiones que se le va apareciendo a este loco. Sí, y encuentra una llave de un casillero que es importante. Bueno, y aquí vemos que llega este culiado del Nicolás Saavedra, hueón, como a pedirle las cosas como, loco, devuélveme la hueá. Igual en un tono así como bien... Despectivo. Claro, despectivo. Casi violento. Despesado el culiado, sí. Igual está bien logrado el personaje, pero después pasa una hueá muy interesante, mira. Increíble. Mi papá estaba loco. Esta escena entonces del Nicolás Saavedra, hijo de perra, que está casado con la Mónica Godoy. No me aburro decirlo, te odio, hueón. Maldito bastardí. Maldito bastardí. Bastardí. Hueón, esta escena en sí hace alusión a un argumento que yo he leído muchísimas veces en las redes sociales. Le he escuchado. Hasta lo he escuchado en persona, así de que como que toda la gente que rechaza a los transsexuales es porque en secreto los ama. En secreto como que se calienta. O los guis, incluso. Como he escuchado de homosexuales que dicen eso. Porque todos los hombres quieren tener o fantasean con otro hombre. No sé si será tan así. La hueá viene muy de cerca. O sea, yo creo, uno un hombre lo puede encontrar así como, oh, bacán ese hueón. Pero ahí a decir, eh, el culiado bacán. Así como que uno lo admira, pero ahí como a decir, oh, igual me gustaría chuparle la tula. Es como una hueá un poco más cuática, ¿no? Yo recuerdo, ¿sabéis qué? Es que además hay una ignorancia de culiado muy cuática. Yo me acuerdo hace muchos años, muchos, como 18 años, como 18 años yo andaba buscando pega por acá cerca, ¿cachai? Yo no vivía todavía acá, ¿cachai? Y una vez un cuma así me dijo como, oh, es un cigarro. Y yo, puta, así andaba como de camisa. Y le dije, ya, un cigarro que estos hueones mejor les dais un cigarro antes que te cogoten. Y me trató de vender como un pendrive, así, una hueá charcha, para hacer esos pendrive culeados MP3 que tenían como 128 kilobytes. De mega. Sí, de kilobytes, una hueá indigna. Me dijo, lo querido, ¿no? Cinco lucas. Me dijo, esta hueá a mí me la dio un maricón culeado que me chupa el pico. Así, como que para él el maricón era el otro, el que le chupaba el pico, ¿cachai? No él, así él era como hombre, ¿cachai? Y yo cuando trabajaba en la pico en la Italia, yo después, cuando tenía que tomar el colectivo para que le cura, también yo veía a unos locos así con unas minas, me pedían fuego con así unos dedos por hueón. Y estaban así con un hueón cuma también, le decían, rica, hermosa, así, nos vemos mañana. Entonces, hay como igual, y yo entiendo que igual hay ese doble estándar, porque a lo mejor ese loco cuando va a ver al albo campeón de andar diciendo así, ah, maricones culeados, ¿cachai? Pero aún así me parece que es como un argumento muy de mierda, así como... Viene muy de cerca, pues, hueá. Sí, y además que la gente le tiene rechazo a los transexuales porque es una hueá que lamentablemente para todos es nuevo, o sea, a menos que hayáis crecido así con alguien. Y es como fuera de lo normal que estamos acostumbrados. Estadísticamente hablando, son una anomalía, como dijo tu compadre. Así que eso, sigamos viendo esta película porque está muy buena. A partir de acá, el resto de la película se basa, puta, en la Daniela Vega alucinando al Francisco Rey a cada rato, y a Daniela Vega siendo discriminada por la familia del Rey, ¿cachai? Y la cachada de planos surreales, que puta, yo sé que a mucha gente le gusta, pero personalmente a mí me molesta, no me gusta a mí esa hueá. Esos dos son los principales, porque pueden ser las dos escenas surreales. A mí no me gusta mucho esa hueá, como que a mí no me dice mucho, ¿a vos? En esta película como que la primera no me gustaron ninguna de las dos, me sentí un poquito cómodo incluso, como que estaba viendo otra cosa. Sí. Compadre César, mira, hueón, yo me estuve fijando en unas escenas que supuestamente podrían ser catalogadas como las más cuáticas o quizás fuertes. Las potentes, claro. Claro, las potentes. Como por ejemplo, cuando este loco el Roberto Faría, ¿de dónde salió este hueá? Salen hartas hueás, pues siempre dice Concha de tu madre, saben el reemplazante, hace obras de teatro, era el Sandocan del club. Este hueón le está sacando una foto, es como el médico legal, qué mierda, la policía. Se supone, claro, que el amparo Noguera es como Paco y la lleva para allá. Claro, y quieren constatar como lesiones y hueá, sí, le está sacando fotos. Esa cena igual es como cuadro. Cuando estaba desnuda, pues hueón. Sí, esa cena igual es cuadro. Y como que es como un poquito, parece que se pasaran un poquito de la raya los hueones, ¿cachai? Sí, no sé, esa hueá está cuadro, es verdad. Pero a su vez, como que no son tan cuadro, como que quería mostrar eso el director, pero como que se cae un poco donde está un poquito mal actuado, hueón. Sí, hueón, o sea, yo creo que esa escena la del Roberto Faría no tanto, pero la escena esa del Marcial Tagle cuando le amara al Scotch con la cara, hueón, yo ahí estuve conversando, hueón, es muy mala. Estuve conversando, hueón, con respecto a eso porque cuando la Daniela Vega dice, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué está pasando? Suélteme. Hueón, veanlo, es una hueón. Escuché cosas como, por ejemplo, que igual los gays, igual son como exagerados, pero esta es una actuación y que no la percibí, yo por lo menos personalmente no la percibí como auténtica. Mira, por ejemplo, me acordé de cuando yo intento actor, hueón, así como, ¿qué quieren? pero que bueno, no iría actor, Daniela Vega tampoco. Me acordé de mí. Sí, lo que pasa, ahora de nuevo siendo como abogado del diablo, quizás, yo sé que no, pero quizás Sebastián Lelio quiso decir, esto es una hueá que pasa tanto, está tan normalizada para ella, que ella ya ni siquiera exagera porque es como, ah, otra vez un loco amarrándome a coche en la cara, pero yo sé que no, hueón, sé que no porque es una hueá muy, hueón, véanla, véanla, es muy mal actual. ¡Suéltame, cobarde! ¡Suéltame, ¿qué quieren? ¡Suéltame! ¡Digo con chucumadre! Mi papá estaría curioso de lo que están haciendo, me acargaría cachetazo si te diera. ¿Y para qué haberme mandado a investigaciones, hueón? ¡Suéltame! 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 ¡Fantastic Woman! Oye, yo le quiero dar un... A ver... ¿Qué pasa con el público? ¿Qué pasa con el público, eh? Oye, yo le quiero dar una... Un pequeño consejo a Sebastián Lelio, si me permite usted, Sebastián Lelio. Humildemente. Humildemente, Pablo Larraín, Martín Cárcamo, que fue el productor y toda la gente de casting. Sí, Martín Cárcamo es un productor asociado. Sí, pues metió plata. Sí, y le dio cualquier color que prácticamente parecía a él el director. Sí, típica la hueá. Oye, pero si yo puse dos lucas, es como ese culiado que te pasa 500 para el pisco y toma galetas. Y dice, no, yo puse plata, y dame un cigarro. Oye, hablando de eso, weón, no voy a poner a Martial Tagle. O sea, lo podía usar para lo que él es bueno, que es nada. Como árbol. Como pueblo, así en Jesucristo. Pero weón, es una escena que es como importante, weón. Es la escena más acuática y el culiado lo arruina en mala. Ahora, quizá en defensa más de la película que ve Martial Tagle, Martial Tagle es un weón cuico. O sea, como que igual no se actúa como tal. Claro, es como, la Lynn Kubenheim siempre es como la vieja culiada facha. En realidad, se contratan actores que demuestran ese estatuto. Pero que, por ejemplo, Cruz Coque lo habría hecho mejor que ese culiado del Martial Tagle. Es que el Martial Tagle era así como, oye, ¿qué te pasa, monstruo conchetumadre? ¿Qué te pasa, ahuevonado culiado? ¿Quién habla así? Claro, igual para defender un poquito la película. Qué huevón más ahuevonado. Y la familia eran cuicos, supuestamente. Sí, de plata. Sí, pero igual, es que el conchetumadre es como universal, pues como que hasta el huevón de más alta el culiado va a decir, oye, no, no sé, puede ser, no sé. Es que siento que estamos defendiendo mucho ese Martial Tagle, ese huevón de cagado no ponía a Fernando Larraín, pues, imagínate a Fernando Larraín haciendo una escena así potente, así como ya ahora, ¿no va a faltar? ¿Vos has visto como actuaciones de huevones así como, oh, esta escena me costó caleta, el Michael Madsen, cuando hablaba de cuando le tuve de cortar la oreja al huevón en Reservoir Dogs, dijo que le costó caleta porque la violencia y la huevón, estos culiadas se lo toman muy para la ligera, huevón. Sí, así que huevón, Marcial Tagle, nunca más, por favor, ya aquí, huevón, hagan una lista en la pizarra, arriba ponen Marcial Tagle y la tachan. De repente hay que salir un poquito más lejos de hacer el casting, huevón, no hacerlo ahí en la vuelta de la casa. Exacto, huevón, o sea, igual tienen plata, o si no tuvieran plata esta va fuera indie, es diferente, te conseguís huevones que te puedan ayudar pero tenés plata. Si de repente con un poquito más de pasión salen mejores huevones. Sí salen huevos, un poquito de pasión. ¿Cómo huele ese? Un poquito de pasión. El tema que tampoco me gustó es que esta mina como que está triste y por ende va a un bar y como que se lo chupa un culiado. Y siento que esa huevón es como perpetuar el estereotipo así de que todos los gays son ultra promiscuos. Como un maricón cuchino. No, en serio, porque es raro, porque una persona común y corriente, ya digamos normal entre comillas, no se le muere el polole del marido y sale a carreter a culiarse otro huevón. Claro, o sea, a mí por ejemplo se me muere la mina. Bueno, obviamente lo va a hacer después de un tiempo. Después de un tiempo. A mí se me muere la mina no estoy así como oh, necesito chupar otro sapo. Necesito otra mina ahora en toque que estoy en el velorio. Oye, volviendo a la trama de la película esta huevón descubre mediante otro tipo lo que es el casillero. Esa llave misteriosa era una llave de un sauna. De un sauna. Y resulta que la mina abre el casillero y no hay nada. A mí esa huevón me gustó debo decirlo porque es como no necesito ni una huevón. Yo esperaba algo. Yo esperaba así como ¿y qué huevón hay? No, lo que pasa es que lo que pasa es que claro, como que simbólicamente es yo no necesito ni una huevón. ¿Cachai? Que lo encuentro bacán. Y al darse cuenta de eso esta mina va y decide saltar encima de un auto al parecer. Y que quiere el perro porque la habían quitado un perro. Aquí hay otro beso mal hecho. La mina va a ver a este huevón en el servicio médico legal para que lo quemen. Y esa parte es surreal así como que se aparece el porólogo igual la he encontrado buena huevón. Sí, es que es como me gusta. Está bien hecho. Y el tema también me gustó el final porque después Daniela Vega como que vuelve a cantar como huevón pueden hacerme la huevón que quieran pero aquí estoy igual. Soy la mujer fantástica. Aquí estoy igual por giles culiados. Me van a tener que aguantar con chetumada. Daniela Vega para rato. Fachos culiados y la culiada aquí. Así que eso ha sido el review de Una Mujer Fantástica la ganadora del Oscar compadre. ¿Qué te pareció a ti compadre? Puta yo te iba a preguntar es que hicimos otra toma recién y me enredé. Te equivocaste. Una Mujer Fantástica yo no me equivoco compadre. No me equivoco. Ya bueno me equivoqué. Oye. Me acordé ese video culiado malo. Dijiste que tengo la razón. Un grande. Oh con chetumada me duele tanto. Oye. Una Mujer Fantástica más que una buena película me parece que es una película que es importante. En el sentido en el sentido de que la hueá igual es fome pero está tocando temas que nunca está de más tocar. El tema delicado. Sobre todo acá en Chile bueno que nosotros de contingencia sobre eso. De contingencia porque acá en Chile en Chile es como sí es que obviamente ahora estas hueás de los Oscars son como sí ¿cachai? Igual de cierta manera me da un poco lata porque yo entiendo que existen otras entidades que dan premios a ese tipo de motivación ¿cachai? Como que es que el cine en sí para que una película sea buena tiene que necesariamente tocar algún tema político no yo creo que no para nada ¿cachai? Pero esto está bien y sabéis que otra cosa que me llama la atención me ha tomado una licencia yo he visto gente así como en redes sociales ardieron las redes sociales he visto guadones así como no yo no estoy de acuerdo con la identidad de género porque une hombro lo que sea pero he visto mucha gente que dice ¡oy! que imbécil este culiao que se vaya a la concha de tu madre así matenlo ¿cachai? Pero cuando Sebastián Lelio hizo esta película precisamente para eso para que la gente hable de la weá para que la gente diga a mí no me parece y otra diga puta a mí sí y eso ¿cachai? Lamentablemente sí vos ¿cachai? Y lamentablemente siempre sale el culiao como que es que yo sí lo acepto y soy más pulento que vos no necesariamente porque hay gente culiada que crece en casas de mierda con familiares ¿por qué aceptarlo o no? ¿cachai? Claro a fin de cuenta el tema es que tenéis que respetar estos locos si vos creís que los weones son hombres son mujeres y esas weas de que la biología y todas esas weas estudian pero déjalos ser es como eso creo yo Nadie te puede decir weones tú tenés que aceptarlo así ¿por qué no lo aceptas? Homofóbico Claro No, nada que ver a lo mejor vos creís que no me pueden gustar no me parece su postura o lo que sea Por ejemplo a ti esta película yo me acuerdo cuando la estábamos viendo a vos no te tincaba sinceramente a mí tampoco y esa wea no te vuelve homofóbico porque es una película que no te interesa a mí no me interesa ver Transformers no soy robotfóbico ¿qué sé? para darle voz quizás a todas estas minorías ahora sí las minorías son como trans sí es que no sé yo siento que como película puta si no la viste ya no la vais a ver así que y eso está bien loco está bien yo encuentro que está súper bien si no te gusta bacán marcó quizás un antes y un después es que es chistoso es que es chistoso porque después hablaron de una mujer fantástica que bacán Chile ganó un Oscar y después a la otra semana y después a la otra semana estrenaron los perros nadie la vio la wea ahí estuvo en cartelera un día y medio y ni un culeado son de cartón Chile no ganó ese Oscar ese Oscar lo ganó los que hicieron la película los maricones eso está bien pues me parece entonces le damos a esta película ¿qué le damos? no le damos ni una wea no se podríamos no se te ocurre le damos unos RuPaul Track Race oye nos vamos entonces porque queremos mandar un saludo cordial a Javiera Rumel Javiera Rumel un besito para ti Javiera Rumel yo creo que Rumel yo creo que Rumel sí también un me soplaron mal el nombre creo yo parece ¿cómo era? Rumel ah Rumel bueno mismo oye un saludo también para Uri un besito para ti Uri ¿y alguien más o no? yo le voy a dar un saludo a mi novio claramente culiao maraco está bien a ver mandarle un saludo a tu novio un saludo porque está ahí hola ¿cómo estás? ¿por qué te da vergüenza? no me da vergüenza viejo si vive acá porque le manda un saludo un saludo un saludo nos vemos más ratito ya oye estamos puro weando nos vemos eso saludos chao chicos recuerden suscribirse tenemos instagram ahora como los lolos vean nuestra historia nuestros boomerangs no hacemos weas como así vean nuestros los boomerangs del César porque yo estoy comprometido con este proyecto por echarse culiao indigno de mierda ya nos vemos chao bueno es que es una wea muy cuática el espinillo de culiano me puedo sentar luego es como una hemorragia oh está buen cámara que venden super ochos y a los peruanos también que venden sus comidas mugrientas en el puente una vergüenza sin cuidao un maricón barra ahhh sin cuidao un maricón yo voto por Esteban tiene la cabeza brillante sin cuidao un maricón yo voto por Esteban porque no tiene un pelo de tonto ¡Suscríbete al canal!